¡Eso es el cuento! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Pone un poquito! ¡Vamos! 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 Este tema es para ahora, Rosito. Pasa que a mis penas las bromas que dejo tu olvido Ando muy triste en la ruina de un tiempo feliz Nota el suspiro del alma tu nombre querido El aire y el canto de nada en tu voz me acaricia cual manto sutil Sabes que mucho te amaba mi linda morena Que era la dicha soñada mi dulce ilusión Hoy que los caras son el pastoral maqueteras Si vuelves cariño, vibrantes latinos tendrás mi corazón ¡Uuuh! ¡Qué linda tesoro! ¡Sobre uno! ¡Eso! ¡Qué más de los calles! ¡Vamos, ¿eh? ¡Vamos, Oliver! ¡Vamos, Oliver! ¡Vamos! ¡Vamos, Oliver! 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 ¡Vamos, Oliver!